Música Nos quedaron unas expectativas de trabajo para hacer, nos quedaron unas claridades en conceptos generales frente al proceso organizativo y digamos frente al concepto de movimientos sociales de mujeres viviendo con media, que es un poco el resultado de estar en este grupo. Mucha enseñanza, nos da mucha enseñanza, nos ayuda mucho, nos capacitan a nosotros mucho más saber más de los derechos de nosotros y nosotros ayudamos. Queremos asesorar a más mujeres que están en nuestras mismas condiciones con el VIH para que no se queden cautivas, para que no se encierren con su enfermedad, que es muy triste porque hemos visto casos de casos. Música Nosotros ahora en este trabajo con las regiones hemos podido identificar problemas de conflicto armado, como desplazamiento por el diagnóstico. Hemos visto como en el caso de Milagros que es una niña que el Estado no da las garantías para que los niños viviendo con VIH nazcan sanos. Digamos como que esas son las más relevantes dentro de lo que nos encontramos. Música 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 Música